Hola, bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá. Nuestro teléfono es 346-3492 y la dirección aparece en pantalla. El collar que vamos a elaborar en el día de hoy es este y los materiales son. Vamos a comenzar con la piedra picada. Colabamos la piedra picada y con los alfileres de punto, cogemos el alfiler, pasamos una piedrita. Cuando el alfiler está muy largo le cortamos por ahí como un centímetro larguito, un centímetro. Con la pinza redonda vamos a hacer esto. Esta nos devolvemos, volvemos así. Las veces que nos, como dos o tres veces hasta que lleguemos al tope de la piedrita. O cogemos otra. Vamos a hacer por ahí unas 15 más o menos en esa forma. Acá, acá cortamos. Acá, otro. Y cortamos un poquito para que no nos quede tan grueso el alambre acá en la piedra. Con el alfiler de punto también se puede con un alfiler plano, pero por lo que el alfiler de punto queda como más elegante es bueno utilizar el alfiler de punto. Pero si no lo tenemos podemos utilizar un alfiler planito. Acá le vamos dando vuelta, vuelta, acá, acá, aún. Listo. Comemos otra. Cortamos. Damos vueltita. Así, dando ese movimiento así. Puedes coger uno de las, las más grandecitas. Como la piedra picada viene irregular. Acá. Vamos haciendo la parte de abajo como el flequito que va a tener nuestro collar. Acá. Acá. El flequito es el tamaño que lo queramos hacer. Si lo queremos bien largo. O también si lo queremos no muy largo. Entonces vamos mirando. Entonces conocemos acá. Vamos ahí como mirando. Este es el flequito que va en la parte de abajo. Con el alfiler. Abrimos. Metemos. Metemos. Metemos el flequito. Cerramos. Y acá. Es donde yo voy a ir metiendo todas las pepitas que estoy pasando por el alfiler. Entonces el tamaño que quiera hacemos el alfiler largo o con alambrito porque si no conseguimos un alfiler largo podemos hacerlo con un alambrito. Si queremos de pronto más largo como la borlita que le vamos a colocar. Entonces ahí nos vamos dando cuenta si vamos ensartamos o si hacemos más o dejamos hasta ahí. Y ya nos pasamos y ya nos va quedando como el ramicetico. Acá. Podemos decir, hay otras unas tres más. Tres o cuatro más. Que se vea un poquitín más grandecito. Porque como vamos a trabajar piedras grandecitas. Entonces no se vea como muy chiquitico, muy pequeñito el detallito ahí. Acá. Listo, metamos listas tres. Acá. Acá. Y acá. Ahora cedemoslo hasta ahí. Cortemos un tricetico. Y démosle la argollita. Acá en la parte de arriba. Acá la argollita. Entonces vamos a colocar una argolla. Para que en como más grandecita. Acá. Y ahí es donde vamos a colocar. Ya todo el ensamble del collar. Acá. Lo abrimos acá. Bueno. Dejemos este acá. Y hagamos. Empecemos por los ensambles de los lados. Entonces vamos a coger. La piedrita. Esta es una agata. Vamos a tomar un alfiler. La piedra. Este es un cubrepepa. Que es como una coquita. Una canastica. Que va cubriendo. Pues esto es un detallito que uno le puede dar. Si quiere no lo pueden colocar. Son detallitos que uno como que le coloca a las piedras. Entonces. Hacemos una argollita acá. Acá. Listo. Cogemos. Mira. Al otro lado. Le cortamos. El balincito. Y le hacemos otra argollita. Cerramos bien acá. Listo. Vamos a hacer todas estas. Son seis. Las vamos a hacer en esa forma. Aquí tengo dos. Hacemos lo mismo con esta otra. El cubrepepa. O la canastica. Que le dicen. La piedrita. Otro. Que lo cubre. Le hacemos. Una argollita. En el mercado también. Bueno. Yo haré esta vez. No traje el alfiler. Hay alfiler que tiene. Argolla en la punta. Entonces no sería. Sino hacerle una sola argolla. Este solamente. Este. Es con una argolla plana. Pero igual uno puede cortarle. Y hacerle la argollita. También. Van tres. Descubrepepa. La piedra. Ahí está. Tapadita un poquito. Vamos a ponerle. Acá. Hacemos. La argollita. Al otro lado le colocamos. La otra cubre piedra. Y cortamos. El balincito. Y ahí le hacemos. La argollita también. Nos está faltando uno. Y aquí hacemos una. Esta. Y esta. Acá. Argolla. Acá. Al otro lado. Cortamos. Y hacemos. Y hacemos argollita también. Listo. Tenemos ya nuestras seis. Entonces vamos ahorita. Vamos a. A colocarles a cada una de estas. Una argollita. Para ensamblarla. En esta otra. Entonces. Tomamos. La argollita. La pasamos. Por acá. Luego. A esa argollita. Le vamos a pasar. La otra argolla. Punteada. Y vamos a cerrar. Listo. En el otro lado. Hacemos lo mismo. Una argollita. Abrimos la argolla. La pasamos. Por la argolla del alfiler. Montamos. Esta otra argollita. La punteada. Y vamos a cerrar. Listo. Hacemos. Igual las seis. Las hacemos así. Dos. Cogemos. Esta otra. Abrimos. La argolla. La pasamos. Por la argollita. Que acabamos de hacer. La argolla punteada. Y cerramos. Nos ayudamos con otra pinzita. Hacerla a las argollas. Cuando la argolla es durita. Al otro lado. Hacemos lo mismo. Hacemos. Acá. No se ve bien la argolla. Entonces. Se nos va abriendo la argollita. Toma el cuero otra. Y cerramos nuestra argolla. Y cerramos. Cerramos. Ya. Perfecto. Falta este. Vamos a mirar las argollitas. Dos. Tres. Cuatro. Acá. Listo. Entonces. Vamos a mirar a esta parte. La que vamos a hacerlo acá. Acá. Esta. Vamos a ensamblarla acá con este. Acá. Acá. Vamos a colocar esta argolla. Esta grande acá. Para coger ya. Hacemos. Cerramos bien la argollita. Y vamos. A tomar a cada lado. Vamos a insertar. Acá este modelo. Vamos a escoger una de estas. Y la vamos a pasar acá. Listo. Al otro lado. Otra argollita. Y la colocamos al este lado. Entonces yo abro. Acá. Le coloco otra argolla acá. Uno puede también ir variando el diseño. No necesariamente. Pues tiene que uno guiar y seguir el mismo diseño. Uno ya puede cambiar los colores. La forma de colocar las argollas. Le suprime un. O sea, ya esto en bisutería. La ventaja de la bisutería es que no todo tiene que ser similar al diseño. Hay mucha creatividad. Uno puede inventarse, crear cosas diferentes. Teniendo una guía de un proyecto. Pero puede hacerle algunas variaciones a los proyectos. Y luego colocamos esta acá. Con la argolla. Lo fácil que es la elaboración de este collar. Es solo ensamblar. Es ensamblar. E ir apretando. Ahí vamos. Acá. Y acá. En la parte de arriba. Ya le colocamos otras acá. Ahí está. Cerramos. En el otro lado vamos a colocarle otras joyas. Y otra. Y acá en la parte de arriba. Le vamos a colocar cadena. Como para no colocarle tanta piedra. Porque la piedra es un poco pesada. Entonces no nos quede muy pesado el collar. Entonces ya uno le coloca una cadenita. O un cuero. Para ya para apuntarse uno el collar. A colocárselo acá. Cerramos bien la argolla. Hay que cerrar muy bien las argollas. Como muchas veces en ensambles. Si no nos quedan bien cerrados. Se nos van abriendo. Entonces ya con calma. Y todo eso revisan. De que no les quede ninguna. Ninguna argolla mala cerrada. O el alfiler abiertico. Entonces ya le hacen. Como dice el control de calidad. Empiezan a revisar uno por uno. Que todos se hayan quedado muy bien cerrados. Acá cerramos. Listo. Entonces acá en la mitad. Nosotros abrimos la argolla. Como para colocarle broche. Entonces en un lado. Se le coloca una argolla. Y el broche. Y al otro lado. Le colocamos. Simplemente. La argollita. Igual como esta cadenita. Tiene eslabones. Nos da opciones. De poder apuntar. Más cortico. Más largo. Ya quedó. Listo nuestro collar. Vamos a ver si. Hacemos en un momentico. Los areticos. Entonces el aretico. También es muy sencillo. Una bolita. Al aretico. Podemos hacer también. Un ramilletico. De estas. Un poquito. Un poquito. No mucho. Hacer un poquito. Hacemos un ramilletico. Cortamos. Hacemos un ramilletico. No nos hagamos más. No nos hagamos más. Un ramilletico. Acá. Hacemos las. Tres para uno Hacemos con otro Vámonos de a tres Este sería el otro Acá nos va a tomar Damos una más parecida La tenemos acá Que nos estábamos metiendo Acá la hacemos Tiene esos huequitos tan irregulares Que ni se ven Acá Hacemos vueltica lo mismo Hacemos unas tres nomás Tenemos otra Otro alfilercito Y con el alfilercito Hacemos lo mismo Hacemos Montamos un poquito Acá abajo Hacemos unas tres O cuatro Eso ya pues como te digo Ya usted ya La cantidad que quieran Colocarle Acá La pepita Acá Cerremos bien Acá en punto Y acá en la parte de arriba Lo mismo Se le hace Una argollita Una argollita Se cierra Y le colocamos El ganchito pescador El tamaño del aretico Ya le pueden colocar más 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 cristalitos Acá abajo Para que queden Como más borlitas Entonces vamos A tomar este otro Hacemos lo mismo Se le puede colocar Una borlita Igual a esta O sea Yo aquí La idea Más o menos Les enseño Cómo trabajar El material Y ustedes ya Esto es creatividad La bisutería Es mucha creatividad Ingenio Entonces ya Ustedes Ya hacen Su toque personal A los Arecoles Que vayan a hacer Hacemos lo mismo Abrimos Un poquito Acá Insertamos Acá Y cerramos Y ya está listo Los Areticos Me desocupo Acá Para que miren Cómo quedó Bonito el collar Y lo fácil De elaborar Mira Acá Como se está usando Y los dos Zarcillos Los dos areticos Miren Espero que les haya Quedado claro Cualquier duda Que tengan O quieran Una explicación Mejor Se pueden Contactar Al almacén Que nuestro teléfono Es 346-3492 Allá editamos Clases Con mucho gusto Allá les podemos Colaborar Hasta una nueva Oportunidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!